Bueno, entonces, ya sabemos cómo vas. Quino, Vaya Quino, Sonora, diciembre 19, 2013. Fundación OTAC, actualización, reestructuración, reorganización, reintegración, reubicación, direccionamiento de Fundación OTAC, Jesús Ogarrio, Odilí Fuentes, Octavio Rettig, Luis Enrique González y Antonia Trollano presentes, hablando sobre el desarrollo de Fundación OTAC para el 2014, México y el mundo a Jatipe. Bien, pues estamos olvidando un punto y no hay que pasarlo por alto, porque según la Ley General de Vía Silvestre, la Ley General de Fomento a la Cultura de México, todos los derivados, partes y especies de flora y fauna, sobre todo las endémicas, no deben salir del Estado, mucho menos deben salir del país. Entonces, para respetar y no pasar por alto, sobre todo porque también trata los puntos de ritual, ceremonias, por ejemplo, especies que sean dirigidas y reconocidas que son para ceremonias, por ejemplo, el venado de cola blanca para los huecholes, etc., ¿no? Y que entra perfectamente el bufalvarius en este régimen, o sea, no solo como especie, sino ya como un derivado de un animal y ya como parte de una ceremonia ritual, así como el venado para los yaquis, o sea, no puedes andar vendiendo... Tienen que proteger también, digamos, así como proteger al peyoto. No puedes vender la bandera de tu país. O lucrando a los yaquis en Europa, diciendo que what to we, X. Entonces, se tiene que respetar y se tiene que contextualizar otra vez, volvemos a caer en lo mismo, y atraer a la gente que pueda y que quiera participar de esta maravilla, pero en el lugar. Es como sacar, no sé... Sí, claro, claro. ¿Verdad? Es por el bien de todo. Ajá. Entonces, que incluso habla sobre el trato que se les da en la manipulación de esa especie, que habla del estrés de la especie, habla del maltrato, habla de la mala manipulación, vaya... Claro. Hay una serie de cosas, de hecho, ya... Es que quede de su especie porque lo está sacando de su hábitat, entonces... Estás haciendo un daño irremediable, irreparable al universo con esa acción de sacar una especie única de su lugar de origen sin ningún... sin ningún... sin ningún nada. O sea, no tienes ningún derecho de extraer una especie endémica de su lugar de origen. Punto final. No hay justificación para tener un bufo alvarius en ninguna pecera, en ninguna parte. Los OTAC pertenecen y merecen y deben de estar en su casa, con su hábitat, y vivir ahí felices para siempre. Esa sería la única manera de asegurar y proteger que los patrimonios de las comunidades y del mundo se respeten, se valoren y se usen de manera adecuada. Y que todo sea con el direccionamiento y la guía de las personas que desde siempre han tenido toda la autoridad y la... En este caso, la capacidad de hacerlo, ¿no? Y la práctica, ¿no? Y la práctica. FAUNA, que es la ley general de Dios y Silvestre, ¿no? Y que le pertenece a cada estado, pero también a nivel general de toda la federación. Entonces, si... o sea, cualquier mal paso se nos pueden dejar ir con esa ley y con todo el derecho, pues. O sea... Al contrario, más bien, yo creo que aquí, con todo el derecho, nosotros podemos utilizar todo el antecedente que ya tenemos. Para las personas que le quieren vender o... Porque se han dado ya a estas alturas miles, miles de acertamientos a personas guiados. Entonces, ¿qué va a pasar con ese punto? O sea, respetando ese punto, ¿qué va a pasar con el acuerdo que lleguemos con otras personas, ya sea Polanco, quien sea, que quiera gozar de esos beneficios, pero fuera del Estado? O sea, ahí vamos a caer en... ¿me entiendes? ¿De dónde proviene esto? Es como si dijeran, oye, ¿de dónde proviene la ibogaína, cabrón? Esto no pertenece a México, esto es de África. Es una ley similar. Entonces... Pero, 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 pero. Yo aquí puedo decir que como médicos especialistas certificados y reconocidos a nivel federal e internacional y que ya tenemos suficiente experiencia en el uso de esto, se puede hacer un trabajo... Argumentar que es con fines científicos. De hecho, hay otras leyes que, que protegen. Y es siempre y cuando buena manipulación, buen uso, buen desuso y para fines científicos. Por eso, es para ponerle el candado. Para personas charlatanas, moreis, o sea, ya sabemos quiénes son todos los que están utilizando, lucrando con la medicina en México y en otras partes, no puedan estarlo haciendo y que todo quien use esa medicina sea de una forma abierta, clara, transparente, guiado, asesorado y para el beneficio de todos los involucrados en el proyecto de la medicina. Que en este caso es para la reestructuración del planeta, ¿no? O sea, de eso es de lo que se trata, de hacer un mejor lugar donde vivir todos. Y enfocarse a la educación. A la educación, claro. La educación, o sea, tiene que ser una escuela de artes tradicionales. Esa es la meta de la... Y todas las artes, ¿no? Porque incluso pescar, o sea, andar por el monte, ¿no? Por supuesto. Te enseñan a caminar en el monte. ¿De dónde vienen las rigideces en la espalda? ¿De dónde viene todo este rollo? Y hay muchas cosas que se pueden sumar y juntar. Entonces... Y hay un departamento, de hecho, que le pertenece a la PGR, donde puedes hacer denuncias. Es un 01800. Donde dices el lugar, pero sí tienes que mostrar con foto. Y lo primero es avisar. Entonces ellos ya se encargan y le hacen como una llamada de atención. Es el número uno. El número dos, si no lo hizo, ya es... O sea, ya la agarran, ya la apañan. Y se va a una serie de... O sea, una gestión ahí que son hasta... Puede ser hasta nueve años de cárcel. Entonces, por ese delito, ¿no? O sea, que sí tenemos forma de actuar. O sea, no es que lo estemos haciendo ahora sí que con ninguna fe de dañar a nadie. Simplemente es por respaldar a la especie y por dejar un antecedente. Entonces yo sí veo que es muy claro lo que se tiene que hacer en todos los sentidos. Los abuelos. O sea, tú generas luz, en este caso, que es la conciencia. Pero a manipular la luz y la conciencia, estás manipulando toda la oscuridad y la inconsciencia que está alrededor. O sea, se mueve. Entonces, ¿cómo vas a jugar con lo que estás moviendo ahí, revolviendo? Que también es luz. Que no es luz y no es conciencia. Eso se va a barrer a través de... Entonces, realmente... Solo existe la ausencia de la luz. O sea, todo eso se desaparece automáticamente, se disuelve, o fue creado por esta misma... Vamos a decir... Porque también, haz de cuenta... Ok, les dices a las personas dónde está, cuándo está y cómo sacarlo. Entonces, realmente, eso es luz. Pero la gente, como no tiene conciencia, genera un desastre ecológico, un desastre cultural, un desastre mental. Entonces, todo eso es la oscuridad que se está moviendo alrededor. Pero es, a final de cuentas, para el bien de todos. Porque la finalidad aquí, ¿cuál es? Hacer una reserva ecológica del desierto de Sonora. O sea, hacer una especie de guardia. Una guardia, porque una guardia indigenista y que exista un fideicomiso federal o internacional que ayude, capacite, adiestre, equipe a personas para que durante esos 50 o 60 noches que están los bufos en su hábitat, se estén vigilando, así como le hacen con las trojuguitas, así como le hacen y hacer un... O sea, vamos haciéndolo en serio, güey. Sí. Y que todo eso que se junte, se... Acabo de ver unos mapas ahí que lo da la Secretaría de Turismo, pero son de la CONAM y de las áreas protegidas, ¿no? Entonces, ahí viene, pone un mapa de México donde dice, ah, tal lugar es del avión, es reserva del avión, es fuera, tal lugar es no sé qué, y veo que rojo y azul y que no sé qué. Entonces, ahí yo veo que en Sonora está muy reducido el área protegida. O sea, el estado es muy grande. Entonces, si nosotros nos vamos por ahí de que, oye, amplíen más... No, 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 no. ¿Qué es esto? No, no, no. No, es todo, cabrón. Entonces, este año, o sea, ya sabemos... Así ya van a tener la mira en más área del estado. O sea, ya sabemos nosotros dónde es donde hay más bufos. Yo propongo hacer... O sea, hay que delimitar la propuesta. Hacer ahí... Tal lugar de real. Exacto. Ir con... Ya tenemos el GPS, o sea, marcar, transformar. Marcar los puntos. O sea, es que el CONAM aquí está... Aquí está. Esto es lo que queremos que se queden y que aquí se haga precisamente la guardia o... O sea, necesitamos ver la forma de protegerlo, manejarlo, cuidarlo y que toda esa medicina, o sea, porque es agarrar toda esa energía y decir, a ver, por ahí, cabrón. Contener, 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 porque si no, se va a desperdiciar. Exacto. Entonces, tenemos que hacerlo así, entre todos, güey. Para que no se salga del huacal. Para que no se salga del huacal. Exacto. Están bolseando a chuchita, o sea. ¿Cómo que van? Están viniendo a ordeñar las vacas que no son de ellos, cabrón. O sea, hay que cuidar las vacas. Cuidar las vacas, exacto. O sea, viene un cabrón pinche europeo, donde sea. Y ya vienen, o sea. Mira, es un tesoro de la humanidad. Y por tanto, se tiene que manejar como tal. Todas las personas del mundo son dueñas de esa medicina. Pero nosotros, como personas que estamos viviendo aquí, tenemos la responsabilidad y la obligación de asegurar que esto sea para todos en verdad. Y que no corra peligro, ¿no? Y que no corra peligro. O sea, realmente, ponemos la camiseta. En el festival este que fuimos, los guardianes de la tierra, era para eso. O sea, meternos el coco wash de, oigan, ustedes son guardianes de la tierra, cabrón. Todos, cada uno. Entonces, cada uno, según su bioregión, tiene que estar al pendiente de todo lo que haya. Sea una simple flor minúscula, hasta un pinche cerro, cañón, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el papel que todos debemos tomar. Sí. O sea, ese es el camino, la neta. Si no, vamos a estar ahí de jodidos, güey. La verdad. Pues listo, ya. Ahí sí. Ahora sí, vámonos. Ahora sí, vamos. Allá al monte.